Sí, sí. Entonces me dio miedito meterme y entonces Julián tampoco no se iba a meter y ya no me metí, pero había chavos con sus, con sus, que es como una tabla de surf con velero. Ajá, con vela, para hacer vela, para velear. Ajá, había muchos haciendo vela, los perritos andaban en el agua, este así. Como playa. Como playa, y cuando fui a Buenos Aires, pues sí hay playa pero no está ahí. Sí, no, 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 sí, sí. Y me dio cosa irme yo solo. Sí. Anduve yo solo en Buenos Aires por todos lados, me iba a cruzar a Uruguay en el buque bus, pero ya no me dio tiempo tampoco, este dije pues voy a Punta Arenas, a Uruguay, este que es playa preciosa, este pero no me dio tiempo y también si quería ir a la playa, que no sé si en Mar del Plata hay playa o es más para allá, también me tenía que ir en autobús y nada. Ya te implicaba más tiempo. Me dio miedo. Te dio miedo. Me dio miedo porque pues iba yo solo. Ajá. O sea, ahorita sí lo haría. Sí, claro. Pero hace cuatro años que fui, no, no, no lo hice, no lo hice. Sí, pero pues es que si yo pudiera, yo tuviera dinero en eso me lo gastaba Pepe viajando. Ah, yo igual. Que eso es lo mejor, es lo único que te llevas, si estás de acuerdo, es lo único que te llevas. Sí, tus experiencias. Y qué padre que ahorita pues la gente esté aprovechando las vacaciones con los niños para irse a las ciudades, para irse a las playas. Y pues ya les platicamos aquí nuestras vacaciones y anécdotas y todo que a mí me urge, me urge, pero bueno, porque como estoy viendo la chamba y las cosas, pues creo que no voy a tener vacaciones hasta diciembre. Pero bueno, a ver, ojalá que ya, ah no, a lo mejor a finales de agosto va, pero pues a ver, mejor no digo para que no se me... Para que no se sebe. Para que no se sebe, sí. Oye Pepe, cambiando un poquito de tema y antes de irnos, pues resulta que van a ser en teatro La Reina del Sur. Ah, sí, algo habíamos escuchado. La Reina del Sur ya está confirmado, se va a hacer en teatro, nada más que van a empezar con gira, no van a empezar aquí en la Ciudad de México. Ah, va a ser gira. Va a ser gira, no sé si después regresen a hacer temporada en la Ciudad de México, pero va a ser gira. Está una amiga mía, Mari Carmen de la Peña, está en la obra, no les han dado chance, hace rato que hablé con ella, tú estabas conmigo, no les han dado chance todavía como que de poder hablar mucho de la obra, del elenco, como que lo están guardando así medio de sorpresa, pero pues ya está confirmado que ahora a finales de este mes, no, a principios de septiembre empiezan la gira, ya están en ensayos diario de la obra, y pues ya nos platicará Mari Carmen, vamos a esperar a que le den luz verde para hacer un enlace y que nos platique todos los detalles, a las ciudades a donde van, cuál es el elenco de la obra y todo, ¿no? Entonces, a ver qué tal con La Reina del Sur, ¿no? Y pues otra noticia de espectáculos, así rápidamente, porque ha habido muchas, pero no tan... Pero no muy fuertes, ¿no? No hitazos, ¿verdad? No, no, no. Este, un, eh, se llevó a cabo un concierto de Rammstein, la banda que canta Duhast, los rockeros de Alemania, Rammstein, que a mí me gustan mucho, me gusta su canción Angel, me gusta una que cantan con la estatua que se llama Moscow. Ay, las estatua son buenísimas. Sí, y una, está groserita la canción, pero está chida, se llama Te Quiero Puta, así se llama. Ay, este... Pues están con su gira, estuvieron en Moscú, precisamente, y dos de sus integrantes, que no es la primera vez que lo hacen, pero dos de sus integrantes guitarristas se besaron en la boca, así besó en la boca, que mucha gente dice, pero si son rockerotes acá, que nada. Bueno, pues este beso... En el pleno show. En el pleno show, y tiene un significado, y ese significado es... Es en protesta. En protesta a las leyes anti-LGBT, que se están promoviendo por parte del gobierno, desde el presidente Vladimir Putin. Ajá. Ha sido una noticia, pues, como mundial, por lo menos en algunas cuestiones políticas y del espectáculo, porque sí va directamente a ese tema. A protestar, pues. Ellos, además de que mucha gente vio en el show eso, también publicaron una foto de ese beso en su cuenta oficial de Instagram, y en ruso escribieron, Rusia, los amamos. Ay, mira qué padre. Me puse a leer, y se supone que esta ley es para proteger, por así decirlo, así lo mencionan ellos, a los niños, para que no haya propaganda homosexual, este, o gay, que pueda estar al alcance de los niños, porque según dijo alguna vez Vladimir Putin, este, dice él, hay que crecer y hay que madurar para decidir qué es lo que quieres hacer. Eso dijo él. Entonces, esa es la base de esa ley, y Rammstein en protesta de esto, que muchos no se imaginarían que una banda como Rammstein hiciera eso. Claro, no, en la vida te lo imaginas. O sea, se lo imaginarían de un cantante pop o así. Sí, sí, pero no hay rockeros así. No hay rockeros, pero muchos de los análisis que yo he leído hoy es que el rock es tan, tan agresivo, o debería serlo, el rock rock, este, o el rock que ellos hacen, y están en contra de algunas cosas, y están así, que a pesar de que sea un beso entre dos hombres, pues es, significa una protesta fuerte, porque aparte es una orden que viene desde presidencia. Sí, 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 pues qué padre que lo hicieron y todo, porque además la población gay que hay en ese país es altísima, han hecho muchísimas manifestaciones. Y está muy... Y en las manifestaciones, no ves que sean tres ni cuatro, son muchísimos, muchísimos de la comunidad. Y creo que en la calle no se puede como aquí, ¿verdad? Pues lo han, no, pero ellos han salido a protestar, han hecho sus manifestaciones, sus marchas y todo eso, y yo siento que, qué mala onda que un país tan avanzado como es Rusia, y en estos tiempos todavía andan con esas... Y de los más importantes del mundo en muchos aspectos. Sí, que anden con esas cosas todavía, con esas estupideces, ¿no? La verdad es que... Oye, que las... Y qué padre que hayan protestado estos rockeros y que se hayan dado... Sí, que tienen muchos seguidores. ...su beso y todo, ¿no? Porque hoy por hoy, a nivel mundial, ya no deben de existir esas estupideces y esas idioteces. Ahora sí que love is love. Sí, como dicen, amor es amor y con respetarnos todos. Todos. Todos a todos, ¿eh? Así es. Porque también luego a veces está dispareja la cosa, de ambas partes. Aquí debe haber un respeto absoluto. Absoluto. Y las Tatu, que ahorita las mencionábamos, pues desde hace mucho se separaron. Yo me acuerdo que en el programa que tenía, nos tocó dar la noticia de... No recuerdo si Julia o Lena, no me acuerdo cuál de las dos, estaba perdiendo su voz, fíjate. Ay, mira. Y canta hermoso. Y cantan las dos. Hermoso. Padrísimo. Sí. Y al final de cuentas ya ni me acuerdo si era farsa o si era. No, sí, si eran pareja. Sí, eran pareja. Era pareja gay, sí, sí, sí. Pues también les fue muy bien, yo no sé por qué se acabó. Sí, porque les fue súper bien, duró mucho tiempo, les fue muy bien y todo. Eran rusas, ¿no eran polacas? Eran rusas, ¿no? Creo que eran polacas, ¿no? Ya no me acuerdo. Y no estoy albureando, eh, aclaro. Ahorita checamos que ellos separan rusas. Pero eran muy buenas, muy, muy buenas. Porque hasta la canción que tienen con Ramstein, si no me equivoco, se llama Moscú, se llama Mosca. Ah, ok. Este... O a lo mejor si son rusas, no sé, yo, pero ahorita... Sí. Tatú, dueto formado, dueto ruso formado en Moscú. Ah, sí son rusas. En 1999 por el productor Iván Chapovalov, e integrado por Julia Volkova y Lena Catina. Pero además fíjate qué chistoso, Pepe, tuvieron más éxito fuera de su país que en su país. Sí, sí, sí. Tuvieron mucho éxito a nivel mundial, la verdad es que muy buenas, qué mala onda que ya, que ya se separaron. Sí, y bueno, espero... Bueno, artísticamente no sé. ¿Les quedaría mucha lana? Porque eran famosas a nivel mundial. A nivel mundial, le hicieron mucho ruido. Pero pues qué bueno que este, que este tipo de grupos rockeros así tan fuertes y esto y lo otro, pues tengan los pantalones antes de aventarse ese besote y de protestar. Porque hoy por hoy ya han cambiado los tiempos, tenemos que ser más tolerantes todos. ¿No te gusta esto? ¿No te gusta qué? Está bien, no lo pruebes, respeta. Y que también algunos no busquen que a toda la gente les guste. Exacto. Porque luego es por eso que hay problemas. Cada quien. Cada quien. Cada quien sus gustos y respetos. Así es. Perfecto. Pues ya nos fuimos largo y tendido. Ya nos fuimos. 54 minutos. Ya nos fuimos. Pero estuvo chido y ojalá que nos compartieran sus experiencias de vacaciones. De sus viajes locos, de sus viajes bonitos, de sus vacaciones. ¿Cuándo entran los chiquillos a la escuela? Pues creo que en dos semanas ya entran. Ah, pues si no se han ido de vacaciones todavía se pueden. Que todavía están a tiempo. Así es que compartan sus vacaciones, sus experiencias. Siempre con cuidado. Siempre manejando con cuidado. Oigan, por favor no sobrepasen la cantidad de personas en los coches. Eso es peligroso. Claro, claro. Así es. Sí. Y recuerden, no tomen. Llegando a la playa, su destino, póngase hasta atrás si quiere. Pero no tomen cuando estén manejando, por favor. Cinturón de seguridad. Cuídense. El servicio del coche. Así es. Muy importante. Si van a ir en autobús. Mira, también lamentablemente, no sé si supiste, fue noticia nacional. Eh, hace dos semanas o una semana, eh, se accidentaron unas personas que iban de Aguascalientes hacia alguna parte de la Riviera Nayarit. En muy mal estado estaba el autobús. Hay gente que le vale los autobuses que renta, y no me refiero a quien los renta, a la persona que paga para rentarlos, sino a los dueños de los autobuses. Sí, claro. No los tienen. Pues chao. Chao.